Que lo molesta ya, no sé, eh, pero bueno. No hay que ponerle a la mano, hay que ponerle a la mano. No hay que ponerle a la mano, hay que ponerle a la mano. No hay que ponerle a la mano, hay que ponerle a la mano. No hay que ponerle a la mano, hay que ponerle a la mano. No hay que ponerle a la mano, hay que ponerle a la mano. No hay que ponerle a la mano, hay que ponerle a la mano. No hay que ponerle a la mano, hay que ponerle a la mano. No hay que ponerle a la mano, hay que ponerle a la mano. No hay que ponerle a la mano, hay que ponerle a la mano. No 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 hay que ponerle a la mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.